de las negociaciones entre gobierno y comunidades del occidente y Urabá antioqueño que lograron este fin de semana acuerdos para frenar las iniciativas de paro en ambas regiones. Líderes de los movimientos de protesta y voceros del gobierno destacaron la tranquilidad en la que se dieron estas negociaciones. En el Urabá, el incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos pactados con las comunidades en 2021 tenía a la región bajo el riesgo de una movilización prevista para este 14 de febrero desde la Beiba en el occidente de Antioquia hasta Arboletes en el límite con el departamento de Córdoba. El acuerdo logrado según el gobierno departamental desactiva esta iniciativa que pondría en riesgo el abastecimiento de alimentos en Antioquia. Un acuerdo basado en el respeto, en la razonabilidad y en el mantenimiento de la legalidad donde no se puede ceder ni un milímetro, el mantenimiento del orden de la propiedad privada de la protección de los derechos de la ciudadanía nunca estuvo en vilo ni en ni foqueto de negociación y hemos logrado a partir de este acuerdo razonable con las comunidades seguir avanzando en el desarrollo de Urabá y por supuesto en el desarrollo de todo Colombia. En Buriticá el paro iniciado el 9 de febrero duró dos días y se levantó luego de acordar la agenda de negociaciones que comenzarán este lunes. El gobernador de Antioquia destacó el carácter tranquilo de las conversaciones. Seguimos ganando con el diálogo, logramos acuerdos con mineros y campesinos que durante las últimas horas realizaron jornada de protesta en Buriticá. A través del diálogo, escuchándonos, podemos avanzar hacia las grandes transformaciones. Sin una sola piedra se logró este acuerdo. Esto nos muestra también que existe la posibilidad de que con la voluntad de las comunidades, con la voluntad del gobierno, todo nos generaría un mejor escenario para la solución de los problemas en el territorio nacional. Voceros de los mineros también resaltaron el carácter pacífico de la protesta y la atención del gobierno a sus demandas. Las negociaciones en Buriticá y Urabá comenzarán este lunes 14 de febrero.